Hoy a partir de las 8 de la noche, Cúcuta Deportivo intentará adueñarse del liderato del Grupo C de la Copa Águila cuando reciban a su clásico rival, el Atlético Bucaramanga. Motilones y Leopardo son colíderes del grupo con 4 puntos. Nos ha ido bien en los clásicos, entonces bueno, esperemos de que acá de local hacernos bien fuerte y bueno, empecemos a alzar cabeza con un bonito resultado ante el Bucaramanga. Sí, sí, vos sabes que un clásico es aparte, un clásico de juega, vida o muerte en eso te digo, porque todo el mundo quiere ganarle, más Bucaramanga que tiene una espinita con nosotros creo, entonces esos partidos hay que ganarle, el clásico sea en Copa lo que sea hay que ganarlo siempre. Sí, 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 eso es lo que hay, hemos ganado los partidos, gracias a Dios nos ha ido bien contra ellos, bueno, esperemos ratificarlo el juego y así mismo salir a la racha que tenemos nosotros negativa. El técnico rojinegro Carlos Marcelo Fuentes habló sobre el grupo de jugadores con los cuales acumula dos entrenamientos. El estratega Motilón afirmó que hay confianza por el potencial futbolístico que vio en sus dirigidos. Un plantel que yo creo que se puede potenciar, que está intentando hacer todo lo que le pedimos, dentro, en el contacto, en el día a día de estos dos días y en el cara a cara con cada uno de ellos, me fui sintiendo muy representado en cuanto a que lo que pedíamos lo intentaban hacer. Desde un empate y una victoria acumula el elenco rojinegro en la Copa. Aunque el técnico no confirmó la nómina, dentro de los convocados están todos los futbolistas que vienen actuando en la liga.